¿Qué es la experiencia en pacientes extranjeros? Mi experiencia en pacientes extranjeros es muy grata, es reconfortante ver a pacientes que vienen de otro país por turismo sanitario, por turismo médico, buscando una segunda opinión, es un reto, es un trabajo que hay que ponerse en el otro, en el lugar del paciente, es prácticamente no difícil, simplemente es que hay que tratar de ver la situación, la posición del paciente en que se le puede ayudar, veo mucho paciente que viene prácticamente a quedarse, por ejemplo en Ajijic, en Guadalajara, en San Miguel, de Allende, entonces cada vez estamos viendo más pacientes que vienen de Canadá, de Estados Unidos, eso es bueno para nosotros, para los médicos, pero también es un reto poder ser competitivos, tanto en precios, en calidad, en ofrecerles un buen hospital, que tenga y que cumpla con toda la tecnología necesaria, pues para ofrecerles un buen resultado como en casa, es muy bien sabido por mucha gente que muchos buscan venir a, pues por un mejor precio, sabemos que en Estados Unidos y en Canadá hay muy buena calidad, hay excelentes médicos, pero mucha de la gente busca pues ahorrarse, en México creo que es más barato algunos procedimientos que en Norteamérica, en Canadá, que es donde más pacientes provienen en el turismo sanitario, pero pues mi experiencia ha sido muy buena, he conocido mucha gente, he tenido muy buenos resultados y pues prácticamente estamos muy contentos por trabajar con ellos.